Vamos con la postal de la semana. A ver, dame la detalle. Ya le había mostrado yo que era la postal del día. No, es de la semana, porque nosotros tenemos también que felicitar también a las chicas todo el empeño, todo el esfuerzo que han estado haciendo las ligas femeninas de fútbol por llegar a crecer desde las niñas muy pequeñas de 8 años hasta ya de la máxima edad. Han estado queriendo hacer esos espacios. Y Somotío FC por coronarse campeonas del torneo Apertura 2021-2022 en la liga femenina. Muchísimas felicidades. Ellas se estaban enfrentando contra la UNAM, que es un gran equipo de chicas, pero Somotío al final y al cabo se lleva la victoria y eso fue hace un par de días. También el día de ayer la U-17 de nuestro país se enfrentaba a Honduras, caída 3 a 1. Pero hay que seguir incentivando a que las muchachas sigan trabajando, a que se les sigan dando estos espacios y se les celebre todo lo que ellas están haciendo por el deporte. Y en vez de ser de la semana, no puede ser del mes, pregunto. Vamos a escucharme. Vamos a hacer una dinámica a través de nuestras redes sociales. Vamos a postear cuatro fotos diferentes de diferentes temas importantes que eran relevantes de este marzo. A votaciones. Correcto. Sería ya la próxima semana para que usted vote por la postal del mes y le ponga usted por qué es la postal del mes. Vamos a ver si están por ahí pendientes, por favor, del segmento de deportes también de nuestras redes sociales a través de YouTube, estamos de Facebook, de Instagram, de Twitter, de TikTok. Usted va a poder escoger la postal del mes. Entonces, ¿qué es lo más relevante de este mes de marzo? Yo escogí esta, la postal de la semana. Seguir felicitando a las chicas de su motivo FC que sigan adelante y también todos los que están participando en esta liga, que las chicas tengan su espacio y sigan generando mucha gloria para nuestro deporte nicaragüense. Definitivamente, gracias por la información, Sarita. Así es. Tenemos más, tenemos más. No, así terminamos nuestro segmento de deportes. Recordemos que el día de mañana nosotros vamos a estar en el estadio. A ver, nuestra productora vino hoy, futbolera, dice. Porque vamos con el béisbol. Recuerden que el día de mañana nosotros estaremos en el Estadio Nacional de Béisbol disfrutando el partido de la serie entre Indios del Bóer y los Leones de León. Y el día domingo nos vamos hasta Ciudad Sandino. Por primera vez los Dantos se van a enfrentar a Madrid. Desde las 10 de la mañana usted va a poder disfrutar. Este domingo a las 10. En el estadio de Ciudad Sandino. Ah, por ahí. Dice Jonathan. Jonathan, ¿quién gana hoy? ¿Crees vos? ¿Argentino o Venezuela? Jonathan, ¿Jonathan nuestra cámara? Por ahí lo están viendo ahí, Jonathan. ¿Quién? Venezuela, dice. Bueno, me gustaría, fíjate, ver que hubiera muchos cambios en este Qatar. Ya no está Italia, que no estuviera Argentina sería otra sorpresa, ¿te imaginas? No, pero Argentina generalmente siempre clasifica. Pero igual Italia. Es lo que siempre se mira. Pero. Las sorpresas nunca están de más. Así es. Yo creo que hay que esperar eso. Vamos a ver, vamos a ver. Reina Griserta, yo creo que voy a ser pitcher y voy a ser portera. Porque para otra cosa. Ay, hermana. No estoy, no estoy. No estoy. Bueno, adiós. Adiós, ahora. No. Muchachos vamos a despedirnos ya. No, no, no. Es que no, yo no, no, no. Para futbolistas no, no, así, mira. No, no. Adiós, productora, también me la llevo. Nosotros nos despedimos aquí en la Información Deportiva. Seguimos con muchísimo más aquí en su revista Primera Hora.